Con el respeto que me merecen todos ustedes, chiquillos, pero pucha que han hinchado con ONU Mujer. Por Dios que han hinchado con ONU Mujer, no sé si han visto el comercial, que sale un montón de cantantes y de mujeres con un fondo naranjo y todas las mujeres con la cara enojada, hasta una niña de ojos verdes sale enojada y cantan una canción de que ya no nos callarán, ya nunca más. Entonces nos tenemos que hacer respetar, nos tenemos que visibilizar. Oye, oye, ¿hasta cuándo hinchan con eso? Yo soy el gallo menos machista que hay, soy el gallo más macabeo que hay, lo he dicho en varios videos y me da lo mismo. Me da lo mismo, mientras yo respeto a la gente y la gente me respeta a mí no hay problema. Pero me molesta que todavía ONU Mujer siga dando estos comerciales como si estuviéramos en la revolución industrial. ¿Me pueden explicar, chiquillas, con mucho respeto, qué leyes hay en Chile desde hace 10 años hasta la fecha que favorezcan solo a los hombres y no a las mujeres? ¿Me pueden explicar a qué mujer hoy día hacen callar cuando hoy día las mujeres la llevan en la televisión, la llevan en la política, la llevan en las empresas? Y estoy hablando hoy día, hace 5 años atrás. Yo en uno de los últimos trabajos que tuve formales fue Banco Itaú y todos los supervisores y las gerencias eran mujeres. Las mujeres de verdad no anden victimizándose, las mujeres de verdad que son a veces madres solteras, que a veces el papito corazón no les pone ni uno porque es un desgraciado de mierda, sacan solo a sus cabros chicos y a su familia, 2, 3 trabajos. Van con los niños a la feira a trabajar. Yo lo he visto. Esa mujer de verdad, la de las poblaciones, no anda victimizándose. Entonces aparece esta canción, o no mujer, no nos callarán, ya no más, ya no más. Perdón, pero ¿quién las hace callar hoy día en el mundo moderno? No estamos en los años 50, no estamos en la revolución industrial, el patarcado se acabó, aunque te sigan diciendo el cuento, el patarcado se acabó. De hecho, hoy día es mucho más mal mirada la opinión de un hombre que la opinión de una mujer. De hecho, este video probablemente tenga controversia por misógeno, yo estoy diciendo todo lo contrario. Pero aquí todo lo que se controla en contra de una mujer, automáticamente eres misógeno. Lo que yo estoy diciendo es que el comercial de una mujer es inapropiado y en vez de generar empatía hacia las mujeres, genera más anticuerpos. Más anticuerpos. Porque la canción, como les digo, habla de no nos callarán, no más, arriba mujer, tú puedes. ¿Y quién les dice que no? Bueno, dejando de lado casos puntuales, yo sé que por ahí habrá algún borracho que le pegue a una mujer, lamentablemente, algún curado, algún papito corazón, lo sé y está pésimo. Pero ojo, que también hay mamitas corazón, que no se hacen cargo de su hijo y le pasan el cacho, por así decirlo, porque ningún hijo es cacho, a su abuela, a su mamá. Hay muchas mamás que también son mamitas corazón. Pero las feminazis dejen de victimizarse. Porque hoy día un hombre dice una mala palabra y llegan en manada a afunarte. Hace mucho tiempo que las mujeres tienen igualdad absoluta ante la ley. Y yo no conozco a ninguna mujer que sea silenciada. Ninguna. Y en casos muy puntuales, donde un hombre le pega a la mujer, ese compadre merece todo mi desprecio y tiene que irse seco a la cárcel al tiro. Pero ojo, que los hombres también sufren de violencia intrafamiliar, pero si lo mencionan se ríen. Paremos esta cuestión de una mujer. Porque lo único que hacen es generar más diferencia. Lo que necesitamos es armonía entre hombre y una mujer. No permitamos que nos dividan estas ideologías extremas. Hoy día las mujeres feministas, feminazis, no quieren ser iguales a los hombres. Quieren ser superiores a los hombres. Quieren anular al hombre. Y no me digan que no porque es verdad. Y si alguien me dice llora más, yo estoy feliz. No lo digo por mí. Pero le están haciendo un daño muy grande a la sociedad y al futuro. Basta de una mujer. Viva la mujer de verdad. La que se saca la cresta solita. Saca adelante a su familia. Esa mujer merece todo mi respeto. Pero la que pasa todo el día llorando. Con un mochón rosado. Con un mochón rubio. Mostrando las pechugas y diciendo que la silencian. Nadie la silencia. Te silencia sola. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!